Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Los peligros de las cesiones continuas al independentismo. Indudablemente estamos atravesando una situación crítica en la política española y lo digo por muchas razones, por muchos motivos, por muchas causas. En primer lugar, quiero comentar algo, pues un informe, un duro informe, aprobado por mayoría por el Consejo General del Poder Judicial de España contra la amnistía. Ahora, eso sí, según dicen algunos medios, con el voto de la mayoría conservadora, pero me da igual, porque realmente todos son juristas de altísimo prestigio y según los dos informes que había sobre la mesa, se aprobó el que consideraba que era realmente la amnistía inconstitucional. En cambio, el otro, el que decía que era constitucional, que era de la mayoría supuestamente progresista, pues diríamos no se tuvo en cuenta. Ahora, diríamos que la norma o la proposición de ley acerca de la amnistía es inconstitucional por varias causas. Primero, porque vulnera, entre otras cuestiones, la separación de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, ante la legalidad. Y me parece evidente que eso no se cumple, tanto desde una perspectiva progresista como desde una perspectiva conservadora. Si somos realmente ecuánimes, si somos personas que pensamos de una manera justa, yo creo que no tiene discusión de que no se respeta la separación de poderes, por ejemplo, la relación con delitos que pueden ser constitutivos de terrorismo, aunque sea de terrorismo de baja intensidad, está el juez García Castellón en esa tarea y otros, y el principio de igualdad ante la ley que se vulnera clarísimamente también. En cualquier caso, la decisión del Consejo General del Poder Judicial fue nueve votos a favor de que esta norma es inconstitucional, cinco en contra y dos en blanco. Entre los que son en blanco es uno del propio presidente del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, a mi juicio, la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. En el caso de indultos, de amnistías, han sido por delitos políticos, por ejemplo, cometidos durante la etapa del franquismo, etc., cuando ya había pasado un cierto tiempo y eran, diríamos, delitos que prácticamente casi habían prescrito o eran antiguos, por supuesto, eso no implica que no fueran delitos, etc., pero la situación era muy diferente, no era equiparable o comparable a la causada por el intento de secesión o de golpe de Estado por parte del independentismo. En Cataluña la situación era muy diferente y es muy diferente. Por lo tanto, no se pueden comparar distintos procesos de amnistía porque responden a situaciones políticas y sociales muy diferentes. Por otra parte, también viene a indicar el Consejo General del Poder Judicial que el Poder Legislativo puede dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución. Y en esta proposición o ley de amnistía, que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, pero que está en el trámite de aprobación del Senado, que parece ser que va a ser lento porque la mayoría parlamentaria del Partido Popular está insistiendo en que no es constitucional, etc., pues realmente me parece algo indiscutible, porque el Poder Judicial hay que respetarlo y con esta proposición de ley de amnistía no se respeta porque lo que se quiere es que desde el año 2011 todos los delitos presuntamente cometidos queden, como diríamos, suprimidos y que incluso Puigdemont pueda venir a España con toda tranquilidad y que no sea juzgado por los prejuntos delitos que ha cometido. En ese sentido, pues es perfectamente entendible que haya tomado esta decisión el Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, también el Tribunal Supremo ha decidido hace pocos días que efectivamente el delito de terrorismo que está investigando García Castellón respecto a Puigdemont tiene indicios de prosperar su investigación y por lo tanto está bien que realice esa investigación al respecto a este juez y, en definitiva, todas estas cuestiones tienen que ser investigadas por la justicia. Por tanto, hay mucho que decir al respecto. Por otra parte, está también el tema de la financiación que pretende el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno de Pere Aragonés, que busca una especie de traje a medida en la financiación de Cataluña y eso tampoco es algo válido porque diríamos que eso restaría si se aplicara, que el 100% de los tributos los adquiriera la propia Generalitat para sus arcas, retomaría o diríamos que restaría una quinta parte de los recursos a la financiación autonómica del resto de España, de las otras comunidades autónomas que están protestando a sus dirigentes de forma considerable y no me extraña, por otra parte. En ese aspecto, si Cataluña o el Gobierno catalán quiere quedarse con el 100% de los impuestos que se recaudan en su territorio, pues habría un daño evidente para las restantes comunidades autónomas y por eso se oponen a lo que pretende el independentismo catalán y el Gobierno de Pere Aragonés. De hecho, en el año 2021 la Generalitat de Cataluña recaudó 52.723 millones de euros en forma de tributos ingresados y, por supuesto, el Gobierno catalán, como comunidad autónoma que es, tiene un derecho de autogobernarse, pero también hay unas competencias propias del Estado central, del Gobierno central, que tienen que aplicarse también en Cataluña, al igual que en cualquier otro territorio o comunidad autónoma del país. Eso es algo evidente. En ese aspecto, también hay que decir que el concepto de autodeterminación que maneja la ciudadanía en muchos casos es incorrecto o erróneo, porque en Cataluña se puede afirmar que no se cumplen las condiciones para una autodeterminación como es el caso de antiguas colonias o injusticias manifestadas en contra de las minorías, etc. Al contrario, por ejemplo, en el caso del español, ya ha dicho la Unión Europea que tiene que enseñarse un 25% de las enseñanzas en español, pues hace años también se hablaba de un 50% a nivel de España, a nivel de que tiene que enseñarse en español el 50% de las clases, ahora se ha rebajado por parte de la Unión Europea el 25%. En cualquier caso, eso no se está cumpliendo, en centros educativos catalanes, institutos, colegios, etc. Y ha habido numerosas protestas de ciudadanos españoles que viven también en Cataluña, como es lógico, y que quieren que sus hijos reciban una parte de las enseñanzas en español, y no solo en catalán, en todas las asignaturas. Y eso no se está respetando ni cumpliendo, a pesar de que es algo establecido por las leyes españolas, no se está cumpliendo. Eso es otra muestra más de lo que está sucediendo en Cataluña, en muchos sentidos y en muchos aspectos. Por otra parte, también hay que hablar algo del principio de unidad territorial, que está reconocido en el derecho internacional. Por lo tanto, tanto España, como Francia, como Italia, como Reino Unido, y otros muchos países del mundo, tienen derecho a que se mantenga la unidad territorial. Y eso está reconocido en las diferentes constituciones de los estados políticos que conforman el mundo. Además, hay que decir que en la Constitución Española, la unidad de España está explícitamente expresada, sin posibilidad de interpretaciones alternativas. Habría que cambiar la Constitución, con una mayoría muy amplia, que sería muy difícil de conseguir, para poder cambiar algún artículo de la Constitución, sobre todo referido a la unidad de España, etc. En ese sentido, me parece prácticamente imposible que se consiga, de una manera reglamentaria, conseguir esto. Y, por otra parte, también hay que decir que sería algo negativo para España perder la unidad de todos sus territorios, porque de esa forma se fragmentaría el Estado español, volveríamos a una especie de reinos de taifas, y eso sería algo tremendamente negativo a nivel económico, para España, a nivel político, a nivel social, en todos los órdenes. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy presente. Además, también, Puigdemont, por ejemplo, de independentismo, ya han dicho que lo siguiente a negociar, en los próximos meses, es el referéndum de autodeterminación, que, como ellos bien saben, no puede ser realizado según lo que dice la Constitución, que tiene que ser respetada por todos, por los políticos, por los ciudadanos, etc. Mientras no se cambie, eso es lo que hay que respetar. Y tampoco sería ni necesario ni deseable que se celebrara una especie de referéndum consultivo de autodeterminación, aunque no fuera vinculante, porque eso, diríamos, sería algo que crearía una cierta desestabilización política, porque sería como la justificación de los independentistas para pretender que hubiera una separación de Cataluña del resto de España, como entidad política autónoma. Y esto no se puede, tampoco, admitir ni consentir. Además, se ha demostrado, por estadísticas, de distintos centros que se dedican a estas cuestiones, pues que, realmente, la mayor parte de la población catalana quiere seguir en España. Pero es que, aunque no fuera así, eso lo tendrían que decir todos los españoles en una votación, si eso fuera posible. Pero eso tampoco es factible. De momento, tal como está la Constitución, etc. En cualquier caso, la espiral de cesiones por parte del gobierno del presidente Pedro Sánchez está poniendo, a mi juicio, en peligro la unidad de nuestro país. Y esto es, en mi opinión, algo muy grave, porque no se pueden hacer cesiones continuas, diríamos, cediendo al chantaje de los independentistas a favor de que se cumplan sus condiciones, porque si no, no votan con el gobierno para aprobar leyes, aprobar normas, aprobar presupuestos, etc. Ahí está el caso de los presupuestos generales del Estado, que, al convocarse a las elecciones catalanas autonómicas, pues han quedado sin aprobar. Y eso también es una muestra de debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. En ese aspecto, en mi opinión, con tal de seguir en el poder, no vale todo. Y parece que la estrategia del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, como es lógico, es esa. Y quiere mantenerse la legislatura durante cuatro años a costa de lo que sea. Incluso a costa de que Cataluña se separe políticamente de España. Y que eso luego ya sea algo irreversible, o prácticamente irreversible, se podría decir. Eso sería algo gravísimo. Por otra parte, también hay que decir más cosas al respecto. Por ejemplo, incidiendo en esto que acabo de decir, que la falta de apoyo parlamentario para gobernar, que necesita el Partido Socialista Obrero Español, no se puede compensar concesiones y chantajes. Esto es inadmisible. Y se está haciendo. Y se seguirá haciendo durante el resto de la legislatura. Estamos empezándola, quedan más o menos tres años y medio, un poco más, de legislatura. Y eso es un mundo en política. Tres años y medio, casi cuatro años, es como un universo. Y como sigue habiendo este tipo de cesiones, pues si llegamos de esta manera al final de la legislatura, al final prácticamente Cataluña será independiente de España. De facto, de hecho. Esto es algo también, insisto, gravísimo. Yo creo que se producirá la secesión, de hecho, de Cataluña y el resto de España. Y esto, hay que decir que no puede ser un efecto indeseable de la negociación del independentismo de ninguna manera. Como si fuera unos efectos secundarios de la negociación con los independentistas, que Cataluña se tenga que separar políticamente de España. Y eso se puede disfrazar de muchas formas. Como si fuera un Estado federado con España, pero que sigue perteneciendo a España, cuando eso no sería la realidad. Sería algo inventado, algo ficticio, algo falso. Y tampoco parece que se quiere, por parte del gobierno español actual, celebrar elecciones generales otra vez, aunque sea dentro de unos meses o dentro de un año. No se está en esa línea, porque consideran que pueden perder las elecciones y perder el poder. Y entonces, la aspiración de los políticos siempre es permanecer en el poder a toda costa. Pero esto tendría que cambiar. Diríamos que Pedro Sánchez tenía que ser más valiente y atreverse a decir que si va a haber continuos obstáculos para aprobar leyes, para aprobar decisiones del gobierno por parte de los independentistas, y no se consigue aprobar muchas decisiones, muchas normas, o las que sean, pues esto significa que hay que volver a elecciones generales, sin más, aunque sea en el verano, en el otoño, de este mismo año, o en el invierno de este mismo año, 2024, a finales de 2024, cuando sea. Pero no se puede seguir en esta situación de constante cesión a las exigencias del independentismo, porque eso está perjudicando la gobernabilidad del país. Y es más importante la gobernabilidad del país que mantenerse simplemente en el poder, por tener el poder. En ese aspecto, diríamos que los independentistas van a estar continuamente poniendo condiciones para cada decisión que se quiera aprobar en el Congreso. Y eso va a crear una serie de fricciones políticas, de luchas políticas tremendas, que al final se van a sustanciar en una situación política cada vez más crispada, cada vez más complicada, más compleja, y que en el fondo perjudica a todos los españoles, porque si no se van aprobando decisiones, por ejemplo, en relación con los derechos sociales, con medidas económicas de mayor atención a las capas más desfavorecidas, etcétera, etcétera, todo eso va a ser gravísimo y va a perjudicar enormemente a la ciudadanía española. Por lo tanto, aunque exista el riesgo de que si hay nuevas elecciones generales, por ejemplo, a finales de este mismo año, pueda producirse una situación similar a la producida allá, pues eso es un riesgo que hay que asumir, porque de lo que se trata es de buscar soluciones a esta problemática política planteada, sobre todo, y causada por los partidos independentistas, fundamentalmente por Junts y también por otros partidos independentistas, que están también en el Parlamento español. En ese sentido, pues hay que ser consciente de esta problemática y no gobernar con una visión muy corta de la política, que es una visión cortoplacista. Además, Puigdemont ha dicho también en su comparecencia o conferencia ante los medios de comunicación, hoy mismo, por la tarde, que se va a presentar a las elecciones autonómicas catalanas del 12 de mayo y va a intentar que haya, pues, una lista unitaria con Esquerra Republicana de Cataluña. Además, también ha dicho que no se va a presentar a las elecciones, a los comicios europeos, y incluso su propio abogado ha señalado que está dispuesto a volver a Cataluña y a ser detenido. Eso impulsaría mucho su carrera electoral y le daría, pues, quizás más votos. En cualquier caso, también es cierto que desde la defensa de Puigdemont, por parte de su abogado, etc., pues consideran que tiene que aplicarse de forma inmediata o de forma rápida el inmediato alzamiento de las medidas cautelares contra él. Pero esto parece que no va a ser posible porque está siendo investigado por el juez García Castellón, el Tribunal Supremo ha avalado esa investigación del juez García Castellón y, si volviera ahora mismo, pues, sería detenido y, si vuelve en junio o julio, habría que ver. Quizás también pudiera ser detenido. En cualquier caso, me parece esperpéntica la situación de Puigdemont porque es un fugado de la justicia y tenía que haber respondido ante los tribunales por un presunto delito, pues, de terrorismo de baja intensidad en el sentido de incitar a ese terrorismo, a tsunami democrático, etc. Por lo menos está siendo investigado como presunto culpable en ese aspecto por parte de la justicia española y, por lo tanto, tiene que responder ante la justicia. Por supuesto, hay una presunción de inocencia respecto a él, pero tiene que responder, como cualquier ciudadano, ante lo que dictamine la justicia española, que es la que tiene competencias y soberanía. Por lo tanto, tiene que haber separación de poderes y, en ese sentido, tendría que ser valiente y atreverse a venir a España y declarar ante sede judicial, aunque fuera detenido. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.